En una escala del 1 al 10, su forma de vestir está probablemente en un 2. La primera impresión es que trabaja en un depósito. No parece la vicepresidenta de una compañía. Y su novio desde hace 11 años quiere que actualice su estilo. Este me dice, no quiero volver a tener sexo en todo el siglo XXI. Ellos llamaron a los expertos en moda Stacy, London y Clinton Kelly para ayudarla a vestirse para triunfar. No parece para una vicepresidenta, sino para alguien que vende tapicería. Tus amigos sienten un poco de vergüenza. ¿Lograrán convencer a esta adicta al trabajo de cambiar su aspecto? Bien, muy bien. Los llamaré muy pronto. ¡Suelta el teléfono! ¡No te lo pongas! Michelle, de 36 años, es una ejecutiva en Las Vegas. Esta pequeña y enérgica joven es pura eficiencia, excepto cuando se trata de su guardarropa. No sabe que el equipo de No te lo pongas prepara el escenario en sus narices. Stacy y Clinton se meten en su oficina para ver el video secreto. ¿Qué decir de una mujer que trabaja en una compañía de muñecos de peluche? Echemos un vistazo. Creo que me quedé en los ochenta y nunca más salí de ahí. Wow, esta mujer no tiene la menor idea de que ponerse. Tengo unos zapatos que costaron diez o quince dólares. ¡Mira los zapatos! Son una mezcla entre zapatos cerrados y mocacines. Son muy ordinarios. ¡Ordinarios! Y tengo una camisa que me dieron gratis en la compañía donde trabajaba antes. Observa las mangas de esa camisa. Creo que es una camisa de hombre. Está hecha para un hombre con músculos grandes. Y ella no los tiene. Clinton, ¿me mostrarás tus músculos? Bien, sabía que lo haría suficiente. Michelle no sabe muy bien cómo combinar. Muchas veces la gente me dice, ¿por qué tiene puesto eso? No combina. ¿Qué hace? ¿Por qué alguien no le dice a Michelle que no sabe combinar? Oh, por eso estamos aquí. Michelle tiene un MBA. Es muy profesional. Ella tiene un máster. Tiene un... ¿Cómo es que te dejan salir de la escuela de negocios vestida de esa manera? Deberíamos dar un curso en la escuela de negocios. ¿Cómo vestirse para triunfar? Bien, tenemos que mostrarle a Michelle cómo debe vestirse una vicepresidenta de mercadeo. Ningún vicepresidente puede vestirse así en Nueva York y salir impugnado. Claro que no. ¿Qué me dice? Este me dice, no quiero volver a tener sexo en todo el siglo XXI. Es genial. Usa un abrigo para el control de natalidad. Es bueno saberlo. Oh, por Dios. No pensé que se pondría peor. ¡Guau! Debe tener esos jeans por lo menos hace dos décadas. Y tiene el teléfono prendido en el cinturón. Sí. Queda muy lindo una mujer en una reunión social. Su familia y sus amigos esperan en el depósito. Vamos a buscarlos y luego por ella. De acuerdo, vamos. El jefe de Michelle, su hermano Stuart, pone el plan en acción. ¿Están listos? Para traerla al depósito. ¡Guau! ¡Guau! ¡Bien! ¡Guau! ¡Guau! ¡Hola! ¡Hola, Michelle! ¿Cómo estás? ¡Guau! 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 ¡Oh, mira, Clinton! Pantalones con pliegues. Sí, sorpresa. Sí. Michelle, ¿sabes quiénes somos? Sí, lo sé. Lo sabes. Qué bueno nos presentaremos de nuevo. Sí. Ella es Stacy. Hola. Y yo Clinton. Hola, Clinton. Y somos del programa No Te Lo Pongas. Muy bien. Sí. ¿Me veo muy mal? Yo no creo muy mal. Michelle, tus familiares y amigos nos contactaron porque nunca vieron una vicepresidenta de mercadeo con un MBA que se vista tan mal como tú. Está claro que tenías la cabeza en los libros y no en tu estilo. Así que, con la ayuda de tus amigos y tu familia, te filmamos durante las últimas dos semanas. Oh, no. Estoy recordando todo lo que usé estas últimas dos semanas. Sí, no te creo que me veas y lo recordaremos. Sí, casi todos son pantalones feos y chalecos. Ese es el resumen. Exacto. Bien, tenemos buenas noticias. Tengo una tarjeta Visa con tu nombre y cinco mil dólares para gastar en un nuevo guardarropa. ¡Sí, Michelle! Oh, oh, espera. ¿Sabes que hay una pequeña condición? Vas a tener que entregarnos todo tu guardarropa justo ahora. Eso no debería ser muy complicado. Y aprender nuevas reglas para salir de compras por Nueva York. Excelente. Acepto. Muy bien. Estoy lista. Genial. Toda tuya. Muy bien. Felicitaciones. Oh, Michelle, una cosa. Bien. El video que filmamos en estas dos semanas lo tenemos aquí y lo veremos todos juntos en este momento. Oh, no. ¡Sí! Nos dijeron que eres fanática del programa. ¿Lo soy? Sí. ¿Lo ves con el volumen bajo? ¿Lo transmiten en otro idioma? ¿A quién las pegas? ¿O qué? Tomo, los consejos. ¿En serio? Sí. ¿Dónde? Aquí vamos. Echemos un vistazo al video. Veamos. Muy bien. ¿Esos zapatos son la versión negra de los zapatos que tienes puestos? No, estos son más costosos. Estos costaron 2,99. ¿Tú tejiste ese chaleco a crochet? Lo tengo hace mucho tiempo. Es muy cómodo. Lo uso en los días ventosos en Las Vegas para tener algo de abrigo. Bien. Ya hace un par de días que estamos en Las Vegas. Y los días ventosos en Las Vegas no requieren de un chaleco a crochet. Mira las arrugas. Sí. Es desprolijo. Pero nadie ve eso. ¿Para qué? Nosotros. Oh, pero... Es un poco desprolijo para una vicepresidenta. Vamos. Vamos. Iba a almorzar con una amiga. No estaba en el trabajo. ¿Nunca te vistes así para el trabajo? No, casi siempre voy a trabajar así. Oh, no. Sí, no. En una escala del 1 al 10, su forma de vestir está probablemente en un 2. Oh, no. Antes de seguir con esto, Michelle, vimos algo cuando te sentaste. No te muevas. Los pantalones parecen apuntarse en la zona de la entrepierna. Deberíamos darle un nombre en código como Old Man River. ¿Por qué usas pantalones con pliegues? ¿Para qué los necesitas? Tengo bastante barriga. Sí, bien, pero te la aumentan. Sí, eso está en más barriga. Claro, creo que me hacen una barriga que se ve mejor que si usara algo ajustado, creo. No, ajustado no. Nadie dijo ajustado. Solo sin pliegues. Está bien, no encontré pantalones sin pliegues, que me queden bien. Es increíble, es que Las Vegas es un desierto. No hay un solo centro comercial. Muy bien. Sí, atrápala. Atrápala. Atrápala y además quítate esa chaqueta. ¿Qué tiene de malo eso para un sábado a la tarde? ¿Qué? El conjunto perfecto para estadounidenses. Chaqueta, jeans. Sí, sí, sí. Sí, ese es el conjunto perfecto. Me mudo a Canadá. Oh, por Dios, mira esos pantalones. Vamos, me queda muy bien. Oh, por favor, no. Para 1984. ¡Ni siquiera! ¿Dónde estabas? En una fiesta. Estabas. La fiesta de los dioses. De los dioses. Espera, disculpa. ¿Qué significa eso? ¿Qué te dejaron entrar? Bien, estás en una fiesta, pero sigues con tu teléfono colgando de un cinturón muy delgado. Soy vicepresidenta en una empresa. Si me necesitan... Tienes que estar ahí. Tengo el teléfono. Esos jeans no se fabrican hace tiempo. No, no, sí, se hacen. Busca en el lugar correcto. En el desierto. Sí, por favor, no quiero saber dónde es ese lugar. No quiero saberlo. Yo tampoco. Ella usa esto para salir, pero solo ocasionalmente. Parece un traje de esclavo. En los elevadores la gente me detiene para decirme que es hermoso. Creo que la gente no se detiene solo a decirte que es hermoso, sino también a sacarle una foto. Porque nadie les creería en sus casas. Sí, déjame sacarle una foto. Exacto. Sí, la gente en Las Vegas. No te imaginas la ropa que usan. Michelle, tenemos una sorpresa para ti. En vez de llevarte al espejo de 360 grados en Nueva York, trajimos el espejo aquí. Y tenemos todo tu guardarropa que analizaremos prenda por prenda. Lo secuestramos. Oh, no. Bien, muchas gracias a todos. Estuvo genial. Cuando Stacy y Clinton me dijeron que veríamos el video secreto, pensé, oh, estoy ahí, estoy muerta. Vi el show y sé que te siguen por todos lados. Así que empecé a pensar en las cosas que usé en las últimas semanas y me dio miedo. Hay algunas prendas que me gustaría conservar, pero me obligarán a tirarlas. Este viernes en Un Gran Mundo Pequeño, Matt decide demostrar su amor por Amy con un novedoso proyecto. Una... Es decir, a la cual no tiene un novedoso proyecto. Desde el año, te resultarías que me dijeron por elario de la mano. Y yo, a igual de $1,000 a $2,000 a $1,000 a $1,000 a $3,000 a $1,000 a $2,000. ¡Suscríbete al canal! Michelle vive en Las Vegas y es vicepresidenta de una empresa de muñecos de peluche Pero por los pantalones arrugados y las camisas holgadas que usa parece recién salida de la cama Stacy y Clinton montaron todo en Las Vegas y secuestraron su guardarropa Pero primero tendrá que enfrentarse con el temido espejo de 360 grados Este es un conjunto muy típico, es clásico y con estilo Con lindas líneas Tienes un buen discurso niña pero por desgracia estás equivocada Parece que te quedaste en el tiempo Para mí este traje clásico no parece para una vicepresidenta sino para alguien que vende tapicería Parece que el pantalón te hubiera tragado y no quedan lindos Otra cosa, algo que te preocupa es tu barriga Sí, la verdad es que me gusta mucho comer Si la cintura va por encima de tu barriga se forma una bolsa Si la pones por debajo la barriga cae sobre la cintura Por eso la pones a mitad del abdomen y lo cortas por la mitad Esperemos no tener una emergencia de mercadeo Sí, nosotros sabemos que es exactamente lo que queremos disimular Exacto, salgamos de aquí Este estilo que tienes en dos tonos pasó de moda y no volvió a surgir Y con suerte nunca volverá Exacto Un traje gris como este te favorecerá más que uno color piel Y nos gusta la idea de levantar este neutro con un color más fuerte como con esta camisa A rayas rosas y botones Te cuesta encontrar pantalones que queden bien en las caderas y en la cintura Total, las mujeres tienen cintura pequeña y caderas grandes Y si tienes problemas con las caderas Primero trata de que te queden bien aunque tengas que subir una o dos tallas y luego le tomas la cintura ¿Es mejor comprar más grande y luego ajustar? Exacto Ahora bien, tenemos unos zapatos muy diferentes a los tuyos Ni en un millón de años me pondría algo así Ni en un millón de años ¿Te das cuenta de que el dedo no llega hasta la punta? Sí Sino que continúa la línea de la pierna del pantalón para formar una línea en la pierna un poco más larga Tengo que buscar zapatos en punta de los cuales normalmente me alejaría Exacto Pero haré el intento Ya veremos en Nueva York, ¿cierto? Bien, vamos De acuerdo Debo empezar con esto La princesa Mononoke vive Estas botas eran de mi madre ¿Cómo que las usaba? Tengo curiosidad ¿Con pantalones de montar, tal vez? No Sí Eres muy linda y muy joven para tener tantos pares de jeans para madres Un segundo, este corte se llama reverso ¿Sabes qué significa? Que son grandes arriba y más pequeños abajo ¡Error! Porque me quedan bien Sí, no es cierto Pasemos a los chalecos Oh, ese tengo que quedármelo Es un gran chaleco Honestamente, a menos que planee servir tragos o jugar blackjack Esto se va No Este es mi suéter favorito Y lo uso todo el tiempo Y estoy aterrada de que quieran tirarlo ¿Usas esto para ir a todos lados? Sí ¿Vas a almorzar con tus amigos con esto? Voy a almorzar con amigos Seguro ¿Puedo decirte aquí mismo que tus amigos sienten un poco de vergüenza? En primer lugar, no te ayuda en nada usar algo que es tan holgado y largo ¿De acuerdo? ¿Lo ves? Y estos jeans tampoco te ayudan en nada Una vez que sales de tu casa con esto, se convierte en un perjuicio para tu imagen Y una vez que sales de tu casa, es nuestro problema Muy bien Así es Bienvenida al mundo del tejido moderno Queremos que todos tus suéteres, chalecos, lo que sea, queden más arriba Bien, a la altura de la cintura real Queremos ver tus piernas, incluso tus rodillas Sí, sería fantástico Me encanta este Claro que sí, es crochet Lo elegí yo Sí, tiene un elástico acanalado en la cintura Este chaleco es genial Lo puedes usar con una linda blusa, te dará un estilo muy femenino Este pantalón es de pierna ancha Tenemos una clásica línea recta en la parte inferior de tu cuerpo También a rayas Sí, que ayuda a elongar ¿Qué te parecen los zapatos? Oh, son horribles ¿Horribles? ¿Dónde usaría estos zapatos? ¿Cómo es que combinan con esto? Porque todo esto es neutro El naranja contrasta con el azul Levanta el conjunto y lo hace más interesante Y con estilo Porque así como luces ahora, Michelle, no lo sé Pareces la señora que hace sopas en Vermont Porque no se rasuró las axilas por años ¿No está tan mal? Sí, lo está Sí, lo está Bien, vamos Este puedes quedártelo Porque a ninguna diva de la ópera puede quedarle bien Muy bien, tengo tres palabras para ti Ahí viene Maud Oh Y Bea Arthur es dos veces más alta No Es más alta que Clinton Si a nadie le queda bien a Stacy Puede quedarle bien A ti no estoy tan seguro Sí, ¿sabes qué? Bien, entonces lo guardaré, Clinton Y te probaré que ni siquiera a mí me queda bien Oh, no sé si eres tan buena para hacer eso Esto es todo un atuendo Muy bien ¡Uh! ¡Qué sexy! ¿De dónde salió este vestido? No recuerdo, pero era para ponerme un objetivo Aunque entres dentro de él y a menos que planees trabajar en otro lugar Que no sea una fábrica de muñecos, de peluche No es apropiado Tienes 34 Tus vestidos no pueden rebotar De acuerdo Me gusta cómo me veo con este vestido Es bastante regular para mí No sé cuál es el problema con este ¿Sabes qué, Clinton? ¿Qué es Stacy? Hay dos palabras que Michelle usó que en verdad describen este vestido ¿Cuál es? Bastante regular Sí, eso es como sacarse una C C menos C menos Tantas mujeres en Estados Unidos y Canadá tienen vestidos como este Y en Argentina Pero su popularidad no es una señal de que está bien que lo use No Es una señal de que las mujeres no saben qué ponerse Lo llamamos el vestido merrindo Cuando ya no sabes qué ponerte Te cubres todo el cuerpo con un gran estampado floral de la cabeza a los pies Y esperas que nadie lo note ¿Sí? Aunque es difícil no notarlo Es difícil no notarlo Pero pensemos esto por un segundo, Michelle Tú eres una importante ejecutiva Y nada en tu guardarropa lo dice Y queremos que tu ropa combine con quien eres Lo intentaré Genial Síguenos Veamos la forma de este vestido que es lo más importante Como verás, tiene un lindo cuello en B Es una B profunda que ayuda a elongar la línea del cuello La gente que es más alta y más delgada suele tener el cuello más largo Si puedes estirar el cuello, te verás más alta y delgada Como te preocupa la parte baja de tu vientre, el abdomen y las caderas Debajo de esta costura tiene un vuelo que hace que se separe del área y favorezca la parte inferior de tu cuerpo Y entonces no pareceré un globo No No para nada, el vestido se abre un poco Lo cual es genial porque entonces parece que es el corte mismo Y no que tú haces que el vestido tome esa forma Además, mira los zapatos Ponte el zapato En verdad me gustan Sabemos que cuando sales en Las Vegas quieres verte más alta Estos son muy cómodos para caminar Me di cuenta que no hay zapatos bajos Como los que yo tengo Bien, ¿y por qué crees que es eso? Si quieres usar zapatos bajos para el día o el fin de semana, está bien Incluso si quieres usar unas tenis, nos parece bien también Exacto, pero no tus zapatos Bien Tus zapatos son un desastre Lindos zapatos bajos Sí, lindos zapatos bajos Bien, ¿qué opinas de algo así? Estoy lista ¿Lo crees? Y emocionada De acuerdo Sosten esto, Clinton Janet Reno Sí, su sobrina Sí Estas cosas te hacen ver como una señora mayor o como una niña Todas estas Nada de esto es adecuado Deshagámonos de los trajes que tienes desde hace 25 años, ¿sí? Deshagámonos de todo, Stacy De acuerdo Me alegra hacer esto Oh No Fue suficiente Ya tuve suficiente con tu guardarropa Bien, me probaré este vestido Ya conoces las reglas Nos vemos en Nueva York Genial Excelente Adiós Adiós Es traumático ver como todo lo que usas y todo lo que tienes Termina en la basura Es como una gran señal de alarma Que me dice que tengo que usar cosas nuevas Tengo que cambiar un poco para hacer que todo esto Mi identidad parezca Más limpia y más adecuada para mi edad ¿Recuerdan a Michelle de Las Vegas? Tiene un máster en mercadeo pero no tiene idea de cómo vestirse Luego de que Stacy y Clinton arrojaran todo su guardarropa a la basura Se prepara para embarcarse en una transformación de una semana Vamos a Nueva York Y está lista para poner a prueba las reglas de Stacy y Clinton Siempre pensé que me veía bastante bien pero mi familia no piensa lo mismo Michelle necesita centrarse en trajes a medida con colores brillantes en la parte de arriba Y zapatos en punta para dar una imagen más refinada y profesional Suéteres entallados y pantalones sin pliegues para un estilo informal Y vestidos con cuello en B, corte princesa y detalles que destaquen su figura esbelta Stacy y Clinton siguen de cerca el progreso de Michelle Veamos como le va Buena idea El precio no está mal Ya se está fijando en el precio Exacto, la primera palabra que sale de su boca es el precio no está mal Esto me encanta, pero rompe cada una de las reglas Correcto Sí, literalmente Por lo visto los chalecos no están pasados de moda Ese es un chaleco de brocato floral y tampoco estaba dentro de las reglas No Podríamos cubrir un sillón con eso, pero no a Michelle Sí, pero para un sillón también sería demasiado Esta camisa va en contra de las reglas, pero es linda Me siento muy incómoda con esta barriga aquí ¿Qué barriga? No tiene barriga Tiene la curvatura natural del cuerpo humano Sí, claro, de la cadera Sí, sí Odio tener que centrarme en la entrepierna, pero definitivamente estas líneas aquí me vuelven loca Esos pantalones no le quedan Sí, son demasiado angostos en las piernas Olvídate de la barriga Dios, ¿quién querría andar así de ajustado? Creo que este estilo es mejor para mí Oh, es genial Wow, luce genial Cintura alta, por Dios No es una princesa, pero está cerca Y la falda del vestido queda genial en las caderas En verdad, sí, tiene una linda caída Es mucho mejor que el vestido rumaki Seguro tiene... Para ella Me gustaría verte con él, ¿te lo pondrías? Tal vez Compré mucho hoy Oh, Dios, compré muchas cosas ¿Qué es eso? ¿Qué son esos estampados? Parece una falda acampanada Esta es la mayor cantidad de cosas que compré en mucho tiempo Debo decir que ahora que la veo allí es totalmente adorable Sí En verdad lo es Tiene un potencial increíble Quítale esos anteojos, córtale el cabello, ponle un poco de color y la chica es hermosa Me dijeron que gastar cinco mil dólares sería difícil Ya gasté mil No creo que esto sea un problema para mí ¿Quién le dijo que sería difícil? Sí, por favor, es pan comido Podríamos gastar eso en una tarde En una hora Michelle tuvo un buen comienzo Pero pasa mucho tiempo hablando a su oficina ¿Qué es lo que sucede? Hace todo junto Ella compra, cargabolsas, compra Sí ¿210 dólares por un par de jeans? Y... Les explicaré algo, chicas No hay nada que haga que esto cueste 210 dólares Oh, bien, estás equivocada Es un error Bienvenida al siglo XXI Actualmente el denim se volvió de categoría Tiene diseño Sí Hola, y tal vez calzan fantástico Pero no lo sabrás nunca Porque tú no quieres probártelos Busco un vestido formal Porque los precios en esta tienda Son demasiado altos para la ropa diaria Mira, los vestidos cuestan 79 dólares en este perchero Algunas prendas lucen mejor en el perchero que en mi cuerpo Guau, luce como un violonchelo Creo que este vestido podría ser el ganador No en ese color Oh, por Dios Tal vez tiene demasiado brillo ¿Demasiado brillo? Le preocupa el precio y el brillo El color apesta Muchas gracias Parece que eligió varias prendas La moda no es lo mío Me... Estoy volviendo un poco loca para ser honesta Me siento un poco decepcionada Porque en la última tienda no sabía si estaba eligiendo las prendas correctas Debería haber elegido un vestido de cóctel Pero creo que seguí muy bien las reglas en ese caso Me encantaría comprar estos zapatos Son iguales a los de ella Y es barato, lo que me haría sentir mucho más cómoda Traigan un rotulador Podríamos dibujar una línea alrededor de Michelle y su zona de confort Y después pararnos fuera de ella De acuerdo Son muy lindos Lucen tan bien en mi pie como en el estante o en la caja No son tan feos Pasó de unos mocacines A unos tristes zapatos de ballet Que son del mismo color del suelo Del color del suelo Nunca usaría estos para la oficina Tampoco para una reunión de trabajo Pero podría usarlos para salir Se ven sensuales Son muy sensuales Mucho mejor Mejor Una, dos, tres garras 731 con 50 centavos Guau Es mucho dinero No es mucho para zapatos Pero es demasiado Para solo tres pares Oh, ¿eres una ejecutiva o algo así? Vicepresidenta Podría volver a dibujarlo y limpiarlo Es muy bueno para eso Creo que no se da cuenta de que esto también es trabajo Así que nos separaremos de los osos de peluche Sí Y haremos compras como seres humanos Necesitamos que sea la vicepresidenta de compras por un día Oh, excelente Me encanta ese título Vamos No creí que sería tan difícil No pensé que iba a estar tan agotada La parte más dura fue concentrarme en las compras Y tratar de no pensar qué pasaba en la oficina Es que me vuelvo un poco loca Y necesito chequear que todo esté bien Es el segundo día de compras Pero a Michelle le cuesta concentrarse en la tarea El cambio es lento El cambio real lleva tiempo Stacy y Clinton quieren que Michelle organice sus prioridades Creo que hoy no estoy haciéndolo bien Escuché que había una crisis en la fábrica Pero no pude entender qué era lo que pasaba Fabuloso Sí ¡Oh, sí! ¡Suelta el teléfono! No puedo ¡Suelta el teléfono! ¡No puedo! ¡Adiós! Es hora de tener una reunión con nosotros De acuerdo, sí Bien, hablemos un poco de cómo te fue ayer Sí, no fue terrible No estuvo mal Compraste prendas muy lindas Estamos muy contentos con el vestido estampado que te probaste Te veías increíble Es cierto También compraste tres pares de zapatos Muy adorables Ah, sí, y muy caros Sí Muy bien, ¿estás lista? ¿Dónde está el rotulador? Aquí está Oh, tu zona de confort Tu zona de confort Sí Tendrás que empujarla hasta el perchero Sí Por un momento bisagre Vuelve aquí El punto es que te dimos el dinero Sí Eres una ejecutiva Necesitas invertir dinero en ropa Ya deja de hablarnos de precios Y dejemos los teléfonos apagados Bien Genial También debería apagar Veamos este traje Es muy clásico porque es de un color neutro y con rayas Pero tiene un pequeño detalle Tiene un detalle Lo combinamos con una camisa rosada a rayas Y alternamos rosado y blanco que le da un toque más moderno También es una forma de darle un poco de color a un guardarropa sin gracia Un guardarropa de señora mayor Me gusta Estoy sorprendida Es muy diferente a lo que elegiría, pero me gusta Es exactamente el punto Nos quedamos fuera de la zona de confort Fabuloso Continuemos Muy bien Michelle, ven aquí Oh, algo de color cerca del rostro Bien, este es un traje gris claro y eso está bien Pero tal vez no sea el mejor color para ti Me gusta, me siento un poco incómoda con la camisa afuera ¿Por qué? Porque no me parece demasiado prolijo Espera, ¿eres la reina de las cosas prolijas? Los pantalones resaltaban tu barriga Tal vez no tenga estilo, pero siempre estoy limpia y prolija Está permitido usar la camisa afuera del pantalón debajo de una chaqueta como esta Debes acostumbrarte Tal cuando solo es un poco Y honestamente, desabrocha la chaqueta De hecho, al usarla abierta, elonga la figura por las líneas verticales que tiene al frente Creo que luce mejor abierta Con la chaqueta abierta Sí Qué bueno Estoy tan aliviada Estoy aprendiendo Traté de demostrar que estoy aprendiendo Creo que en general este traje se merece una sed Más Es una sed más Sí, sí, pruébate algo más Muy bien, Michelle, ven aquí Oh Oh, Dios Bien, algo desafortunado Sabes, podríamos conseguirle una capa roja y enviarla a la casa de la abuela Sí, y te hace falta una canasta llena de flores para arrojarlas dando brincos por ahí El verde es un color ideal para ti Pero tienes que tener cuidado No todos los verdes, no todos los colores quedan igual en las personas Así que debes buscar verdes que sean un poco más fuertes que este Los colores pastel te empalidecen Así que queremos que el verde sea vibrante Lo bueno de esto es poder ver que marca la zona de la cintura No es el centro adecuado para ti Creo que eres menuda Y la parte media del vestido es muy suelta Suelta Entonces eso lo hace un poco abultado Tengo una curiosidad, Clinton ¿Cuánto cuesta este vestido? Ya te digo, 69 con 99 Bien, oye, lo bueno de este vestido es que volvimos a tu zona de confort Podría comprar La dibujaré alrededor nuestro Queremos que tengas presente que no importa donde compres El precio no debe ser la prioridad Porque tal vez puedes encontrar prendas con descuento que te queden bien Y eso es genial Pero si hay algo en una tienda que es más costoso Y que sí te queda bien No dejes que el precio se interponga Piensa cuántas veces lo usarás En lugar de cuánto cuesta Bien, ya di mi discurso sobre el precio Ahora continuemos con las compras Excelente ¿Lista? Sí, lista Hagámoslo Bien La, la, la Cuando me miré al espejo hoy Me vi de una forma que no me veía hace mucho tiempo No vi mis caderas, ni mis muslos, ni mi trasero Solo vi una pequeña cintura Y eso fue muy bueno Fue un gran cambio Trataré de concentrarme en eso Es hora de que Michelle se despoje de ese corte anticuado Y Nica Rojo está aquí para ayudarla Creo Que eres bastante informal Soy muy informal Me levanto a la mañana Me cepillo el cabello Y eso es todo ¿Y eres ejecutiva? Correcto Bien ¿Tienes miedo de cortarlo? Mi hermano me dijo que debía ponerme en tus manos Así que eso haré Muy bien, entonces este será el plan Voy a cortar una buena cantidad de cabello Si cortarás una gran cantidad Hazlo de una vez y en una cola Se la daré a mi novio Porque extrañará mi cabello Bien Tenemos un trato ¿Cuál es? No puede afeitarse su barba y su bigote Mientras yo no me corte el cabello Pero me dio permiso para cortarlo en el show Oh, te dio permiso Entonces lo aprovecharemos al máximo Excelente Bien ¿Estás lista? Estoy lista ¿Estás segura? Sí Esto es para el novio Ya casi Ya casi Ya casi ¡Ah! ¡Tarán! ¡Wow! Puede ser un juguete Un juguete para el gato Aquí tienes Esto es para él Sí Usaremos la navaja Voy a girarte Para que no puedas ver lo que hago Y comenzaré ahora Excelente ¿Estarás bien? Sí La navaja le dará una terminación moderna Y saca todo el espesor del cabello que no necesitamos Ya casi terminamos ¿Cómo te sientes? Bien Todavía sonrío Aunque estoy un poco nerviosa Yo también estoy un poco nervioso Eso es un poco cruel No importa si tu cabello se mueve para todos lados Incluso puedes peinarlo para el otro lado No tiene que estar siempre igual Está bien No tiene que estar perfecto Tiene que tener movimiento Bien Voy a rociar el cabello con este producto Que te ayudará a controlar el cabello Y le dará esa terminación tan especial Bien Vamos por el secador ¿Estás lista para verte? Sí, lo estoy Creo que te ves fabulosa Wow Esto es muy drástico No hay más cabello aquí ¿Crees que es algo que puedas hacer todos los días? Sí Puedo hacer esto Y estoy lista Puedo hacerlo todos los días Y ya Bien Carminde llega para convencer a Michelle De que puede verse bien en menos de cinco minutos Escuche por ahí que no eres muy amante del maquillaje No Cuéntame un poco sobre eso Maquillarse lleva mucho tiempo Eres una mujer muy ocupada Creo que lo más importante para ti es saber cómo puedes verte simple y prolija Lo primero que quiero hacer es limpiar tus cejas un poco Tus cejas comienzan en el lugar correcto Lo que quiero es arquearlas un poco justo aquí Quitar algunos de estos vellos ¿Sí? De acuerdo ¿Ves la diferencia? No puedo ver la diferencia En verdad no puedes verla ¿Ves? Se ven lindas porque están arqueadas, prolijas Y dan un buen aspecto Lo que haremos ahora será aplicar una base con color muy liviana Tienes que ponerla en tus manos, esparcirla en tu rostro y listo Casi no se siente Michelle, usaremos este lindo rubor en crema Solo unos toques Justo en el centro Y si puedes un poco en los pómulos Sonríe En la parte blanda Bien Lo próximo será aplicar polvo para fijar Tienes que aplicar un poco en la frente, la nariz, sobre las mejillas Y esto hará que el rubor dure más Muy bien Y por último los ojos Y esto es muy importante para ti y para muchas mujeres con tu color Tienes pestañas rubias Solo tienes que aplicar rimel negro Usa un pequeño pincel como este Y no te mancharás Y como estás apresurada, solo aplícalo en las superiores Eso es, estás lista en cinco minutos En realidad son solo tres minutos y sin productos Te ves genial Cuando entres en la oficina Te verás respetable, prolija, arreglada, elegante y sofisticada Sin tener que invertir tiempo extra Creo que intentaré hacerlo como rutina Cuando me miro al espejo es sensacional Puedo ir a la oficina o a un restaurante sin tener que usar mucho maquillaje Me veo a mí misma, pero mejorada Michelle pasó de ser una mujer desaliñada A una ejecutiva con clase y estilo ¿Recuerdan a Michelle, la ejecutiva de Las Vegas que parecía una colegiala desaliñada con pantalones de cintura alta? Luego de una semana en Nueva York, está lista para ver si Stacy y Clinton creen que está vestida para triunfar Bien, echemos un vistazo Pobre perro Tiene tanta vergüenza de estar en el parque Oh, por Dios, esos mocasines Sí ¿Puedes creer que esta mujer sea vicepresidenta de algo que no sea un basurero? ¿La llamamos? Sí ¿Vamos? Muy bien, Michelle Queremos ver algo bueno Por favor No No puede ser No es cierto No puede ser Oh, por Dios ¡Te ves tan linda! Oh, por Dios ¡Lo cortaste! ¡Lo cortaste! ¡Es genial! ¡Te ves fantástica! ¡Mira, te ves tan chic! No te veas No te veas No te veas Mira esto Esa mujer en el video es un desastre Ahora no te pareces ni un poco No, es muy feo Bien, esto es alto vuelo Es fabuloso ¡Oh, por Dios! ¡Es tan gigante! Eso es lo más lindo Muy bien, ¿estás lista? Sí ¡Tarán! Tan diferente Te ves tan bien Estoy completamente diferente Es genial Me encanta Es increíble Me encanta Tienes huello El cabello Honestamente Creo que es el mejor corte de cabello Que Nick jamás haya hecho Es maravilloso Y ¿saben qué? En tres segundos hago esto Y estoy lista Bien, pasamos de suéteres grandes y feos A usar un suéter con hermosos detalles ¿Qué pasó con las caderas de Michelle? Creo que desaparecieron debajo de esta falda Hola ¿Qué pasó? Es la mejor regla Oh, esto es fantástico, Michelle ¿Podemos ver algo más? Muy bien Genial ¿Por aquí? Gracias Fabuloso Fabuloso, sí Wow Michelle cambió su aspecto desalineado Por un estilo chique y sofisticado Con este conjunto de 90 dólares Y esta falda de 78 dólares Bien, veamos el conjunto número dos Oh, por Dios Te ves tan moderna Es genial Dices que luces cinco o seis años más joven Perdiste como once kilos Pasaste de usar esos enormes pantalones a... Algo que te queda bien realmente Eres tan delgada ¿Puedes ver eso? Es genial Es fabuloso Y mira tu pelvis, ¿sí? Porque está chata Exacto Muy bien, no tienes más pliegues ¿Te diste cuenta de que los pliegues no disimulan? No más pliegues Sino que te dan un poco más de volumen Y tú te preocupabas por la barriga Aquí no se ve ninguna barriga El coral es otro color genial para ti La chaqueta es genial Y tiene un lindo corte Fantástica Entallada en la cintura Que destaca lo pequeña que eres Eso nos encanta ¿Te das cuenta de que todo lo que usabas Era justo lo opuesto A lo que realmente te queda bien? Sí Sí No sé cómo caíste en esta rutina Y no quiero saber Pero si te olvidas de estas reglas Estoy segura de que tu familia nos llamará Para decirnos que regresemos Estoy segura de que lo harán En serio, si vemos un teléfono cerca de tu cintura En este conjunto, te mataremos Sí, vamos Puedes dejar de hacer eso Por favor Bien Lo intentaré No arruines la línea que lograste crear aquí Es muy bueno No lo arruines Bien No interesa lo importante que sea ser una mujer de negocios Podríamos ver algo más Bien Genial Michelle es la imagen del profesionalismo Con estos pantalones sin pliegues por 88 dólares Y esta chaqueta por 60 Stacy ¿Clinton? Stacy Sí Bien Es genial Te dije que te verías genial Este será genial para la inauguración ¿No crees, cariño? Sí Sí, genial Muy bien Michelle, sal de ahí, vamos Ese es mi vestido Era tu vestido Este es mucho mejor Mira, aleluya Mira este vestido Tiene todo para ser el vestido perfecto para ti No solo tiene un gran cuello en B Sino que además tiene esta faja en la cintura Esta faja con pliegues te hace ver tan pequeña Y mira esto Este algodón rígido cae desde la parte más ancha de tu cuerpo Y crea una hermosa silueta ¿Qué te pareció toda esta experiencia? Siento que aún soy yo No siento que sea una persona nueva Soy yo, solo que me veo muchísimo mejor Sí, eso es verdad Esa es la idea Bienvenida a nuestro mundo ¿Qué crees que pensará tu novio, Ben, cuando te vea? Oh, le encantará ¿Te preocupaba que tal vez no le guste el cabello corto, no? Le gustará Solo estará un poco disgustado por el cabello corto Bien, por desgracia llegó el momento de que nos dejes ¿Sí? La pasamos muy bien contigo Sí, Michelle Muchas gracias Dale un abrazo a la familia por nosotros Nos encantó conocerlos Gracias, igualmente De nada Adiós Michelle muestra su costado femenino con este vestido verde por 40 dólares Y estas sandalias doradas por 80 dólares Ella está lista para deslumbrar Michelle vuelve a Las Vegas y las apuestas suben ¿Les gustará a sus amigos y familiares un nuevo aspecto? Antes de este cambio no hubiera sabido que ponerme para este tipo de fiesta Ben y yo estamos juntos desde hace 11 años Y creo que lo hice más que nada por él Y creo que estará feliz Michelle y yo somos amigas hace 22 años Quiero verla muy feliz y radiante Mostrando toda su belleza interior Realmente me gustaría ver a Michelle con algo con lo que se sienta cómoda Y que al mismo tiempo pueda mostrar sus virtudes No recuerdo cuándo fue la última vez que Michelle usó un vestido tan sensual Creo que usaré este atuendo cuando quiera ganar más interés en Ben ¿Nos dejan a solas un momento? ¡Sí! Vamos Michelle, hay que volver al trabajo Sí Antes era la viejecita que se mecía en su silla y tejía Ahora está hermosa Se ve genial Está lista para ir por más Me gusta mucho el cabello ¿Sí? Es fabuloso Está radiante y feliz Sabe que luce hermosa y se siente muy cómoda con su cuerpo Por la forma en que se mueve se nota que esta experiencia la cambió Siento que mi familia fue muy alentadora En especial Stuart por darme la semana Cuando veía el show no podía imaginar Cómo alguien podía tomarse una semana para concentrarse solamente en su aspecto Realmente valoro mucho eso En verdad siento que cambié en cuanto a querer verme mejor La sensación de ponerme alguna de esas prendas y verme en el espejo y sentirme bien conmigo misma Aprendí de Stacy y Clinton que Puedes preocuparte por tu aspecto Puedes tener un estilo sin consumir todo el tiempo Puedes seguir algunas reglas y mejorar tu aspecto Doblado al español en Cibisa Media Doblado al español en Cibisa Media